es realmente lindo aquí esta noche no lo crees luigi yo realmente odio eso solo no me gusta ser observado cuando estoy contigo luigi si aún sigues nervioso no porque tal vez un poco a quien trato de ganar estoy realmente nervioso pero eso es porque realmente me gusta en realidad a mí también me gustas luigi si acabo de crecer tres tallas segura que hay que no me guste de ti pensaba que quizás no te gustaría porque no soy tan valiente como mario yo pienso que eres más valiente que mario porque tú podrás ser asustadizo pero siempre tienes el coraje para hacer un buen trabajo gracias ok esto podría sonar un poco extraño pero podrías decirme algo en italiano seguro eso sonó muy bonito que fue lo que dijiste yo dijo que eso yo solo sabré del niño el inseguro de mi color jajaja eso fue tan al azar jajaja que no lo hubiera esperado jajaja te voy a agregar en facebook si brillante ahí ya me hice una cuenta hey vuelve aquí con mi corona tu pequeño criminal oh todo estaba yendo tan bien porque eso tiene que pasar mi hijo trago esa corona de vuelte no te preocupes Daisy date tu corona de vuelte no lo creo amigo siguiente ahora ok mamma mia perfecto una corona y una gora esto sí que es una buena noche oh no una dos tres hey ¡Suscríbete al canal!